Que me ha tirado una moto ¿Por qué te conozco? Tú eres el que estaba a caballo ¿Por qué estoy tirando? ¿Por qué te conozco? 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! No estaba ni mirando ¡Oh! Esa penilla, como te la hemos cortado ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es Chris? ¡Oh! 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 ¡Oh!